La pelota la lleva Colombia, ganó por aquel lado y corre Zapata, va a Barrera, acento al área, sale gol media, es el arquero, tiene el tanto Colombia, tiraron, viene, gol, gol, gol colombiano. Cuando estábamos cruzando los 12 minutos de este segundo tiempo, presidieron Barrera, Morelos y Zapata, yo no sé si fue Zapata o fue Morelos, lo cierto que estaban varios buscando, fue Barrera definitivamente el autor del tanto, pasó a ganar Colombia. Bueno, esto nos hace estar por lo menos teniendo que ganar si queremos, repechaje para los Juegos Olímpicos, Colombia 1 Brasil 0. Claro, nos obliga a la victoria para ir a un repechaje, pero en realidad si ganamos somos campeones, esto implica que hay que ganar si queremos estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016. Brasil que estaba plantado en el campo colombiano, que llegaba asiduamente hasta el arco, pero que no concretaba. Colombia apostaba el contragolpe y por la punta izquierda, donde subía Cayú, pero no cubría en su espalda, se filtró el equipo colombiano, un remate en donde el arquero da rebote, nadie lo cubre. La acomoda Zapata y le pega Barrera de Zurda al rincón de los elegidos para poner el primero, buscaba Brasil, concreta Colombia, que pasa a ganar el partido. La pelota la tiene otra vez Brasil, arranca por la derecha Brasil, corre Malcom, se tiró después, parecía falta, parecía falta. Ahí salida desde el fondo para Colombia. En multiseñal te regalamos la tasa de conexión y te conectamos dos prevenciones con el fútbol uruguayo en ambas pantallas, solo 899. Se viene el segundo cafetero, gol, gol, gol de Colombia, lo hizo el 9, cuando Rodrigo lo encuentre me lo pasa por favor. El 9 colombiano, el que recién ingresó, Joao Rodríguez. ¿Cómo? Joao Rodríguez. Joao Rodríguez, gracias Rodrigo. Joao Rodríguez hizo el segundo, esto ahora sí nos obliga a ganar Carlitos para ir al repechaje por lo menos. Sí señor, Brasil un desastre, la verdad un desastre el equipo brasileño, en todos los rubros. Arriba no le hace un gol ni el arcoiris, en el medio no encuentra la pelota y atrás no para nadie, queda todo abierto del fondo del equipo norteño, lo dejan solo, expuesto al buen arquero Marcos, recién entró, la tocó y la mandó a guardar. El 9, el 9, Joao Rodríguez que prácticamente le baja el telón al partido cuando le quedan 16 minutos. Ponile color con pinturas, Perlox. Bueno señores, entró tan rápido que ni nuestro compañero lo pudo encontrar para pasarnos quien hizo el gol. Fue el 9, finalmente Rodríguez hizo el tanto, Joao Rodríguez, Colombia le va a ganar a esta tímida expresión de Brasil, ¿no? Nos preparamos para Uruguay Argentina, el que gana levanta la copa, así de simple. Si empatan también la levanta Argentina, es así de fácil. La pelota la va levantando del fondo, el conjunto brasileño vino buscando Tales, la va a perder, la perdió, se la reba Angulo. Angulo juega para Quiñones, Quiñones la deja cerquita de él, va para Rovira, Rovira para Quiñones. De tres de dos, muy buena para Joao Rodríguez. Dito el tercero, viene Logrito, 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 Logrito. La picó, golazo, gol. Gol. Golazo colombiano, Joao Rodríguez. Linda carrera, ¿eh? Un pase bárbaro que puso en cortada a Quiñones, al pique endemoniado de Joao Rodríguez. Ingresó en el segundo tiempo y metió doblete. Cuando salió desesperado el metamarco, la picó con mucha sutileza por arriba del cuerpo del arquero Joao Rodríguez. Pon el tercero en merecido baile cafetero sobre este tímido y muy mal equipo de Brasil. ¡3 a 0 Colombia! Y Joao Rodríguez entró en el segundo tiempo para ser determinante y para exhibir todas las miserias defensivas que tiene este equipo norteño. Que no da pie en bola, que no para nadie. Quedó desnudo en el fondo Brasil, lo aprovecha el número 9. Una definición con categoría, la diferencia justa de acuerdo al trámite, la frutilla en la torta para este equipo colombiano. Ponile color con pinturas perlodos. Bueno señoras, señores, va a ganar Colombia, va a golear Colombia a este equipito brasileño. La plota la va a mover Brasil, ya estamos pasada la hora.